De Puebla, venimos con emoción Manu Castela y Preco, somos los hijos del sol Desde la ciudad de Puebla, venimos con emoción Desde la ciudad de Puebla, venimos con emoción Y al son de la Petretera, cantamos del corazón Manu Castela y Preco, somos los hijos del sol Manu Castela y Preco ¡Ojalá y que yo pudiera! ¡Ay, la, la, la! ¡Ojalá y que yo pudiera! Por lo vino sin donar Como antona la cina entre las solas del mar Música Música Música